¿Qué es histórico? Porque parece que hay ocho o nueve muertos del año pasado y que son dirigentes campesinos que definitivamente debemos de entrarle a convocar una comisión tripartita sin menospreciar que tenemos que darle seguimiento después a lo que es tendencia de tierra, esclarecerla y ver cómo se reserve las bases que ya están ahí en la tierra que le llaman recuperación. Pero nosotros tenemos que primero preservar la vida, que no se den esos hechos y entonces para eso se ha integrado ayer el Ministerio de Presidencia que va a coordinar esta comisión tripartita o la que, perdón, la que van a instalarla y lo que es Copa Plataforma está en el Alto Comisionado de Derechos Humanos de Naciones Unidas que nos están exigiendo parar esa alta pérdida de vida que estamos teniendo en el agua. Y está participando con ADE también, el Consejo Nacional de Derechos Humanos, Magelina y otras instituciones. Llamamos a la Corte Suprema de Justicia, yo creo que están recién instalados, no se hicieron presentes, pero van a presentar una excusa. El Ministerio Público hay una indiferencia y eso sí nos preocupa porque tienen que participar. Ministro, por último, de forma agrovia del consulto, ¿será suficiente el tiempo con el que cuentan ustedes para dar una respuesta ya directa a esta problemática, gente, que puedan resolverlo en lo que resta del periodo? No, tenemos que hacerlo como gobierno, me imagino, ya pronto. Lo de la UAM merece una respuesta. Y la otra es que estamos reunidos y vamos a continuar con las reuniones ya con los sectores privados, CUEB, FENAC, las centrales campesinas, el ministro de la Presidencia, el ministro de Seguridad, el ministro del INAH, el secretario ejecutivo del IP y lo que son los operadores de justicia, para la conflictividad que dan nosotros desde la UAM. Es a nivel nacional, hay preocupación en las tomas de tierra y realmente está preocupado la empresa privada, está preocupado el gobierno y también hasta las confederaciones campesinas quieren parar este fenómeno, pero también que haya una compensación de parte del sector privado de ceder un poco una reforma al marco jurídico para que el campesinado tenga acceso a la tierra. 30 años no tenemos como, INAH, dar una pulgada de tierra.